FM 89.1 Radio Universidad. ¿Qué opinás? ¿Qué te parece que puede salir de ahí, Gustavo? Mirá, me parece una excelente iniciativa porque Alberto convocó a esta reunión preparatoria en realidad del Consejo Federal del Programa Argentina contra el Hambre desde una perspectiva realmente como política de Estado multisectorial, interdisciplinario. Estuvieron presentes las cámaras empresariales del campo, de la ciudad, de la UIA, de la sociedad rural. Las centrales sindicales, los movimientos sociales, organismos de derechos humanos, universidades, representantes religiosos, especialistas en técnicas y en temas de nutrición y en técnicas alimentarias. Tengo entendido que se va a sumar brevemente el INTI y el INTE también, en breve. Y bueno, la idea es generar rápidamente una política de shock para tratar de erradicar el ámbito de Argentina lo más rápidamente posible, detectando en primer lugar dónde están los focos de alta vulnerabilidad para poder actuar. Y para poder actuar no con un criterio asistencialista, sino con un criterio de asistencia integral, que es básicamente garantizar la nutrición regular, junto con la salud, con la educación, y junto con equipamiento y maquinaria, en aquellos casos donde hayan emprendimiento, para ir generando trabajo, para fortalecer polos de economía popular y también huertas familiares. Por lo tanto, me parece que es un proyecto que atiende a la gente, pero que también tiene presente la reconstrucción del tejido social y la reconstrucción de las economías regionales a partir de zonas de alta vulnerabilidad. Y esto me parece que es un punto adelante, un punto muy bueno. No tiene muy buena predisposición de todos los actores. En realidad no es tan difícil poder satisfacer integralmente las necesidades alimentarias de 15 millones de personas para un país que pueda alimentar a 400 millones de personas. Es simplemente una cuestión de voluntad política y de control multisectorial, digamos, de estas políticas, de manera tal de que no haya peaje ni ningún tipo de situación que entorpezca atender esta demanda urgente, digamos, que hay en la Argentina. ¿Lo ves practicable eso? Lo ves practicable, sí, sí, muy practicable, porque entre todos los actores que estaban, claramente completan el mapa desde todos los ámbitos, desde el ámbito de los empresarios que tienen que aportar, desde el punto de vista de los sindicatos, con la logística que pueden garantizar circuitos de distribución y información federal, el observatorio de la UCA, que siempre ha tenido un rol destacado en observar dónde estaban los principales bolsones de vulnerabilidad, las organizaciones sociales que durante tantos años han trabajado fuertemente estos temas. Nuestra multisectorial, la 21F, que ha aportado mucha información en lo que tiene que ver con el interior profundo, sobre el cual habitualmente no hay tanta información. Bueno, la idea es que completemos rápidamente un mapa, digamos, de la situación antes del 10 de diciembre y que además tengamos de alguna manera, o ayudemos a Poder Ejecutivo a sugerir ideas y propuestas para que la asistencia, cuando llegue, de manera integral, con todos los condimentos que te mencionaba de salud, educación y trabajo, ¿no? Bueno, vos que sos un observador agudo de los temas que pasan, los desafíos que, la verdad que cada vez uno va dimensionando más a partir de lo que ve en el entorno, tanto regional, internacional como local, los desafíos que le esperan al próximo gobierno. No creo que te escape a vos todo esto, ¿no? No, claramente el gobierno asume una situación extremadamente complicada, porque es altamente probable que esté rodeado, digamos, de gobiernos que son de un signo de alguna manera más liberal, más cercano, digamos, a Donald Trump, al Departamento de Estado, en un momento de fuerte injerencia de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en pos de apropiarse de recursos naturales estratégicos, en medio de un golpe de Estado, como el que hubo en Bolivia, donde claramente Estados Unidos precipitó, digamos, la desestabilización del gobierno de Hugo Morales, cuando tomó conocimiento que una semana antes, Evo había cerrado un acuerdo con China por el tema de litio, ahí está la principal reserva latinoamericana de litio, es algo por lo cual los norteamericanos están sumamente preocupados, incluso sobre el litio de Argentina, por eso la presencia de Ivana Trump en Jujuy, en Jujuy, digamos, donde está la reserva de litio más importante que tenemos en nuestra patria. Claramente asumen un momento muy, muy complejo regional, en un momento donde las reservas casi están por el piso, porque si bien hay 43.000 millones de dólares, en teoría, en la práctica solamente son 10.000 millones de dólares líquidos, con lo cual el CEPO calculo que va a continuar, porque si lo levantan, vamos a una situación de quebranto, donde hay que refinanciar vencimientos que son bastante, o nerviosos, y con un fondo monetario donde Donald Trump ejerce una gran influencia que va a tratar de aumentar presión para tratar de apropiarse de lugares estratégicos de nuestros recursos naturales, como por ejemplo Vaca Muerta, o tratar de imponer las recetas de siempre, ajuste fiscal, previsional y laboral, frente a las cuales Alberto va a resistir y va a necesitar un fuerte Frente Interno Unido para poder negociar en condiciones de dignidad. Realmente va a ser una situación bastante compleja la que nos esperan los primeros meses, y me parece realmente muy saludable que ya vas a preparar de una manera multisectorial y como política de Estado la radicación inmediata, digamos, de los problemas del hambre. Cuando digo inmediata, digo que en pocos meses, en realidad ese problema tendría que poder resolverse, porque un país que puede alimentar 400 millones de personas, perfectamente puede hacerse cargo de las 15 millones de personas que en este momento tienen problemas alimentarios. Claro. A ver, alguien que sabe y de esto ya ha seguido mucho los temas, ¿qué opinas de este pedido de declarar como arrepentido de Marcelo D'Alessio? ¿Cómo encaja lo de Stornelli que ahora quiere declarar? ¿Sigue con chicanas? Pero bueno, ¿cómo estás viendo eso? Mirá, a ver, lo de D'Alessio, D'Alessio va y viene, bueno, acordate que en la época del gobierno anterior trabajaba para el gobierno anterior, y después se dio vuelta y después, a ver, son plumas que trabajan para servicios de inteligencia, y bueno, juegan al juego de las extorsiones y las carpetas y estas cosas chiquitas, digamos, que la verdad que dañan bastante el sistema democrático argentino. Yo la verdad que me encantaría que ahora que está probablemente Gustavo Vélez, un hombre que yo quiero mucho y que respeto mucho en el gobierno, se avance con una vieja propuesta que no había tenido de disolver, digamos, la AFI en su estado actual, y avanzar hacia una inteligencia que tenga un fuerte control parlamentario, que realmente se ocupe de los problemas que tienen que ocuparse, que tienen que ver con problemas externos, coltos financieros, intromisiones que tengan que ver a celos a nuestra soberanía, pero no con la persecución interna y con el estionaje y la extorsión a la que se han dedicado históricamente los servicios de inteligencia nuestros, que realmente ha sido una cloaca muy pestilente para la democracia. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, Moro, Jardón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este sentido fue muy interesante también que vos tenés contacto, no sé si últimamente has tenido contacto con el Papa Francisco, pero fue muy interesante el repudio que hizo del lawfare y de, obviamente, todos estos manejos que estamos viendo en la justicia, la prisión preventiva y demás. No sé si esto lo charlaste vos con él, ¿por qué surgió esta declaración en estos últimos días? Sí, Francisco está naturalmente sumamente preocupado con lo que está pasando en Latinoamérica, es muy prudente, obviamente, a la hora de expedirse, pero sí, tal cual como vos decís, él había alertado sobre el proceso de intromisión grosera dentro de las democracias latinoamericanas y, bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pero sí, sí, le estoy siguiendo atentamente el tema y no sé por qué hablo semanalmente con él. A propósito, en el marco de la cloaca judicial, conozco algunos que están medio enojados, otros que, ahora te explico por qué, otros que lo ven como un avance en el Estado de Derecho y una defensa ultranza del debido proceso que muestra responsabilidad dirigencial del gobierno que viene, algunos están viéndolo como, otra vez, un pacto de impunidad. ¿Cómo ves vos la sanción que se le ha dado al nuevo Código Procesal Penal, que tira, finalmente, por la borda esta aberrante doctrina Irursum de meter presos a determinadas personas, como todos los que están presos del gobierno anterior hoy, bajo la idea de que, con el poder residual que tienen, más allá de que perturben o tengan peligro de fuga, tienen que estar presos igual, siendo una aberración jurídica. ¿Qué opinás de esa sanción, de esa norma? No, que se derogue la doctrina Irursum me parece excelente, realmente es un disparate lo que se ha hecho, cómo se han roto, digamos, las reglas más elementales de defensa de una persona que está imputada de un delito que no ha sido todavía comprobado ni ido a sentencia definitiva. Claramente esto es lo que convierte en presos políticos a muchas personas, digamos, que han formado parte del anterior gobierno, que con independencia, que después se demuestra o no, que han cometido algún ilícito, hoy desde el punto de vista procesal están presos de alguna manera por capricho del Poder Ejecutivo y presiones a jueces amigos, básicamente. Esto es un disparate que tiene que terminar ya en la Argentina y que daña muchísimo nuestro sistema democrático y el Poder Judicial. Así que, obviamente, hay que volver a defender todas las garantías procesales y hay que tratar de alguna manera de que terminemos con una justicia, digamos, que se convirtió, por lo menos parcialmente, digamos, en un aparato de disciplinamiento del gobierno, ¿no? Del gobierno y de los grupos concentrados para los que el gobierno gobernaba. O sea, es una gran demostración de civismo del gobierno entrante que aprobó esta norma que podría haber utilizado en contra del gobierno saliente. Claro, exacto. Sí, sí. A ver, yo creo que hoy tenemos, de alguna manera, son tantos los problemas, la verdad que hay que estar en el lugar de Alberto, realmente es muy complejo. Sí, sí. El momento que asume no es el momento de Néstor. Néstor asumía con los comedites por las nubes, asumía con un ciclo de gobiernos populares que había por toda América Latina, cambio de Alberto, está asumiendo con un viento contra fuertísimo, con una injerencia grosera de Donald Trump dentro de Latinoamérica, con reservas por el piso, con un sistema judicial y del servicio de inteligencia tremendamente deteriorado. Me parece que va a necesitar muchísima unidad, muchísima unidad, digamos, por abajo, muchísimo diálogo para poder ir desterrando prácticas, digamos, que nos han ido alejando de cualquier, de alguna manera, vestigio de democracia elemental en el sistema judicial, ¿no? Sí, sí. Concomitantemente con la mejora en el sistema judicial, vos nombraste a Gustavo Vélez y uno piensa se purificará de una vez por todas los servicios de inteligencia en la Argentina. Y bueno, por eso luchamos y por eso nosotros hemos sido tan perseguidos, calumniados, con causas inventadas, justamente porque nosotros fuimos al vuelo de la cuestión, fuimos contra Chius y su banda, fuimos contra Arriba, Magdalán y bueno, y pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias con marginación, pagamos las consecuencias con causas que nos inventaron, con todo tipo de operaciones que nos hicieron, pero nosotros no perdemos la esperanza de tener un país realmente donde se respeten las libertades democráticas y donde ser opositor no signifique ganarse de alguna manera un montón de causas totalmente inventadas para marginalizar y para extorsionar como hemos visto digamos en estos años que realmente ha sido terrorífico. Gustavo, gracias por habernos atendido. No, por favor, les mando un abrazo y buenas tardes. Gracias. Gustavo Vera, el hombre de la Alameda, el hombre que tiene amistad directa con el Papa Francisco y siempre con una posición muy coherente de lucha por los derechos humanos. Gustavo Vera, en Entre Tanta Gente. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.